Señores, en vivo, en SoMatch, canta, siga la música de YouTube. Aguante YouTube. ¿Qué le pasó a vos, no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Adam Clayton, gracias Adam. Para Larry Mullins Jr., gracias. ¿Van a volver otra vez? ¿Vuelven otra vez? ¿Cuándo? September, Marcelo. ¿Septiembre es septiembre? Julio, no sé. ¿O julio? ¿Septiembre o julio? ¿De qué depende? De ti. Gracias. Bueno, gracias Chuchu, señores. Un paneo con los cuatro. Gracias, maestro. Un fenómeno. Te admiro siempre, DJ. Hey, I'm here too. The big head, man. Genial. La verdad, me encantó. Y me encantó el show en River. You, you, you are my friend. Es una mezcla de Rocky. No, me encanta.